Bueno, en breves momentos la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís conocerá recurso de apelación a la ratificación de la prisión preventiva sometida por los acusados de asesinar a la joven Emily Peguero. Maylen Reyes está en vivo con detalles. Maylen, buenas tardes. Los jueces de la Corte de Apelación aplazaron para este viernes 9 el recurso de apelación de Marlon Martínez implicado en el asesinato de la joven Emily Peguero. El aplazamiento se debió a que Ricardo Martínez, abogado de Marlon, no se presentó a la sala de audiencia por problemas estomacales. Escuchemos. Lo que tiene que estar claro es que en derecho el que huya al juicio confiesa su culpabilidad y el ministerio público se mantiene firme. Y no se puede jugar a las autoridades, no puede estar jugando con uno, haciéndole una cosa y después haciéndole otra. Todavía hoy nos pasan el 26 de un relajo y todavía ahora no tienen como un relajo. Las cosas no son así. Este aquí sí es necesario. Pero si tiene implicación el hermano de Marlon. La Procuraduría ha determinado que tuvo una mínima participación. Vamos a ver si esa mínima participación trae responsabilidad. Mientras que Cándido Simó, abogado de Marlon Martínez, dijo que su defendida a lo máximo que puede ser condenada es a dos años por complicidad de asesinato. Escuchemos. Así que solamente se está a la espera de que él llegue, tan pronto él llegue, la audiencia va a comenzar y los jueces van a determinar qué valor le van a dar a la excusa manuscrita que él mandó. Y de ninguno de ellos han conseguido evidencia contra Marlon. Ahora, me pareció ver ayer, anoche, que por uno de los medios, el boli, habría supuestamente dado una declaración que la fiscalía se la filtra toda a la prensa porque se pusieron, cometieron el error, el Ministerio Público en este proceso cometió un error gravísimo. El error consiste en haber colocado a Marlon en primer plano, pero ante los medios de comunicación. Los jueces de la Corte de Apelación están conociendo en estos momentos la decisión de Marlon Martínez. Es toda la información que tenemos desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias.